Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Vamos a por el capítulo 8 a ver qué descubrimos hoy. Vamos a ello. Uno. Pasaban los días. Era aquel un periodo de tiempo que no suscitaba ninguna satisfacción en mí. Experimentaba la sensación bastante desagradable de estar aguardando algo. No ocurría nada. Creo que puedo decirlo así. Oh, se producían pequeños incidentes. Llegaban a mis oídos retazos de raras conversaciones. Conceptos relativos a los diversos habitantes de Stiles. Observaciones aclaratorias. Todo aquello constituía un material aprovechable. De haber conjuntado bien aquellos elementos, hubiera podido llegar a conclusiones. Fue Poirot quien, con unas cuantas enérgicas palabras, me enseñó algo que yo no había sabido ver. Me estaba quejando por enésima vez por no haberse decidido a confiar del todo en mí. Le indiqué que no era justo. Insistí en que siempre los dos habíamos sabido lo mismo. Sí, aunque yo hubiera demostrado hallarme en posesión de una mente obtusa. Aunque hubiese quedado probado hasta la saciedad que había sido él quien, astutamente, aportara los conocimientos de que disfrutábamos ambos. Agitó una mano, en un gesto de impaciencia. Oh, por supuesto, amigo mío, no es justo. Esto, decididamente, no resulta deportivo. Admito lo que acaba de decir y algo más. Pero es que sucede que esto no es un juego. Aquí no hay sport que valga. Usted solo piensa en descubrir, como sea, la identidad de X. Yo no lo hice venir aquí para esto. No es necesario que se ocupe de tal extremo. Yo conozco la respuesta a esa pregunta. Ahora bien, lo que no sé yo y lo que yo debo averiguar es esto. ¿Quién va a morir muy pronto? Es una pregunta, mon vie, que no se plantea con el afán de pasar el rato jugando a los acertijos. ¿Se trata de impedir la muerte de un ser humano? Experimenté un gran sobresalto. Naturalmente, contesté pensativo. Yo... Bueno, creo que usted ha llegado a decirme ya algo parecido antes. Pero la verdad es que no lo había comprendido del todo. Pues compréndalo ahora, inmediatamente. Sí, sí, voy a hacer lo posible para... Bien, está usted en condiciones de decirme... Astings, ¿quién va a morir aquí? Miré a Poirot, extrañado. No tengo la más ligera idea. Pues debe usted hacerse con una. ¿Para qué está aquí? Volví a coger el hilo de mis meditaciones sobre el tema. ¿Tiene que existir? Manifesté. ¿Alguna relación entre la víctima y X? Así que sí me dice quién fue X. Poirot hizo un movimiento denegatorio de cabeza tan enérgico que temí que se hubiera hecho daño en el cuello. No le he revelado ya la esencia de la técnica empleada por X. No habrá nada que relacione a X con el suceso. Esto es lo cierto. Existirá una conexión, pero oculta, quiere usted decir. Tan oculta que ni usted ni yo la veremos. Pero tal vez si estudiéramos el pasado de X. ¿En qué forma? No disponemos de tiempo tampoco para eso. El asesinato puede ser cometido en cualquier momento. ¿Comprende? ¿En esta casa? En esta casa. ¿Y no sabe usted quién es, probablemente, la víctima escogida? ¿Ni cómo se cometerá ese crimen? Oh, si lo supiera, eso no estaría premiándole para que llevara a cabo determinadas averiguaciones. ¿Basa usted simplemente su suposición en la presencia de X? Le di a entender que tenía mis dudas. Poirot, cuyo autodominio había ido disminuyendo, conforme perdían fuerza sus piernas, me habló ahora a gritos, casi. ¡Oh, mafoa! ¿Cuántas veces tendré que volver sobre esto mismo? ¿Qué significado tiene para usted el hecho de que un puñado de corresponsales de guerra se sitúen en un punto concreto de Europa? ¿Eso significa, sencillamente, la guerra? ¿Qué quiere decir el hecho de que cierto número de médicos procedentes de varias partes del mundo se congreguen en una ciudad? En este caso, pensaremos que va a celebrarse una convención sanitaria, ¿no? Si usted ve unos buitres revoloteando sobre determinado trozo de terreno, ¿verdad que lo lógico es esperar que haya un cadáver por allí? Si usted ve avanzar a unos cazadores por la campiña, no hay que esperar que haya tiros, puesto que están dando una batida. Si usted ve a un hombre deteniéndose de pronto junto al mar para despojarse de sus ropas y arrojarse a éste, lo lógico es pensar que se dispone a salvar a alguien que está en peligro de morir ahogado. ¿No es así? Cuando unas damas ya entradas en años y de respetable apariencia se asoman, curiosas, por encima de un seto, hemos de deducir que allí está ocurriendo algo impropio de unas personas de buenas costumbres, algo que atenta contra la moral, seguramente. Finalmente, si llega a su nariz un tufillo culinario delicioso y ve que varias personas avanzan por un pasillo en la dirección conveniente, hay que suponer que está a punto de ser servida la comida. Consideré tranquilamente estos ejemplos. A continuación manifesté, aludiendo al primero. No obstante, un solo corresponsal no hace una guerra. Desde luego que no, al igual que una sola golondrina no hace verano. En cambio, un criminal, Hastings, sí puede dar lugar a un asesinato. Eso, por supuesto, era innegable. Pero yo caí en algo en lo que Poirot parecía no haber reparado. Hasta los criminales tienen sus periodos de descanso, de puro ocio. X podía estar en Stiles con el propósito de tomarse unos días de reposo, sin abrigar necesariamente intenciones asesinas. Poirot se hallaba tan excitado, sin embargo, que no me atreví a hacerle aquella sugerencia. Repuse, simplemente, que allí, de momento, no podíamos hacer nada. ¿Qué debíamos esperar? Esperar a ver qué pasa, remató Poirot. Esto es, precisamente, Moncher, lo que no debemos hacer. Observe que yo no le digo que vayamos a triunfar, puesto que, como ya creo haber señalado, cuando un asesino está dispuesto a matar no resulta fácil impedírselo. Pero debemos probar suerte, al menos. Imagínese, Hastings, que tiene un problema de bridge sobre la mesa. Usted puede ver todas las cartas. Todo lo que se le pide es que prevea el resultado. Moví la cabeza a un lado y a otro. No hay nada que hacer, Poirot. No tengo ni la más breve idea. Si yo supiera quién era X. Poirot levantó nuevamente la voz. La levantó tanto que Curtis llegó corriendo, procedente de la habitación contigua, mostrándonos una cara de susto terrible. Poirot agitó una mano para indicarle que se fuera. Mi amigo, a continuación, tornó a hablar, más reposadamente ahora. Vamos, vamos, Hastings. Usted no es todo lo estúpido que se finge ahora. Usted ha estudiado los casos de los papeles que le di a leer. Es posible que no sepa quién es X, pero se halla al tanto de la táctica de X, de la que emplea para cometer sus crímenes. Oh, ya le entiendo. Claro que me entiende. Su principal defecto, Hastings, radica en su pereza mental. A usted le agradan los juegos, los acertijos. No le gusta, en cambio, trabajar con la cabeza rigurosamente. ¿Cuál es el elemento esencial de la técnica de X? Simplemente, este. El crimen, una vez cometido, resulta completo. Es decir, nos encontramos con un móvil. Hay una oportunidad. Hay un medio. Y, lo que es más importante, la persona culpable. Capté enseguida el punto esencial y comprendí que había sido un necio al no captarlo antes. Ya, repuse. No tengo más que mirar a mi alrededor para descubrir a alguien que... que responda a todos esos requisitos. La víctima en potencia. Pueros se reclinó en su silla con un suspiro. En fin, estoy muy cansado. Dígale a Curtis que venga. Usted ha comprendido cuál es su trabajo ahora. Usted es un hombre activo. Está en condiciones de ir de un lado para otro. Puede seguir a la gente, hablar con todos, espiarlos sin ser visto. Estuve a punto de exteriorizar una protesta, pero opté por callar. Nos hubiéramos acalabado los dos demasiado de plantearse una discusión. ¿Puede usted escuchar las conversaciones que sostienen los demás? Dispone de unas rodillas que todavía pueden doblarse, lo cual le permitirá arrodillarse para aplicar un ojo a las cerraduras. Nunca haré tal cosa, le advertí indignado. Poirot entornó los ojos. Está bien, no se valdrá de las cerraduras para su labor de espía. ¿Será el caballero inglés de siempre y alguien caerá ante su asesino inevitablemente? Esto no tiene importancia. Un caballero inglés ha de pensar sobre todo en su honor personal. Su honor es más importante que la vida de un ser humano. Bien, me está comprendido. No es eso, Poirot. Es que existen ciertos límites, dentro de los cuales... Poirot me interrumpió fríamente. Dígale a Curtis que venga. Váyase ahora. Es usted una persona obstinada y extremadamente estúpida. Quisiera disponer de otro hombre en quien poder confiar. Pero supongo que me veré obligado a seguir con usted y sus absurdas ideas sobre el juego limpio. Ya que no puede valerse de su sustancia gris, puesto que no dispone de ella, válgase de sus ojos, de sus oídos, de su nariz. Siempre y cuando, naturalmente, el empleo de esos sentidos se avenga con los dictados de su honor personal. Dos. Al día siguiente, me aventuré a esbozar una idea que se me había ocurrido en más de un momento. Lo hice con ciertas vacilaciones, ya que nadie sabe cómo puede reaccionar Poirot. ¿Me consta, Poirot? Dije a mi amigo. Que dejo mucho que desear en diversos aspectos. Usted señaló que yo era un estúpido. Es cierto. Por otro lado, me considero un hombre a medias. Desde la muerte de Sinders... Guardé silencio. Poirot emitió un gruñido indicativo de simpatía. Continué diciendo. Aquí hay un hombre que podría ayudarnos. Se trata precisamente del hombre que nosotros necesitamos. Es un individuo de cerebro despejado, imaginación. Posee grandes recursos. Está habituado a tomar decisiones. Es un hombre de gran experiencia. Le estoy hablando de Boyd Carrington. Es el hombre que necesitamos, Poirot. ¿Por qué no confía usted en él? ¿Por qué no ponerle al corriente de todo? Poirot abrió mucho los ojos, respondiendo sin la menor vacilación. Desde luego que no, Hastings. ¿Por qué? ¿No irá usted a decirme que no es un hombre inteligente? Más inteligente que yo, por supuesto. Poirot manifestó sarcástico. No tendría que esforzarse mucho para demostrar que eso es cierto, Hastings. Deseche esa idea, amigo mío. Sin embargo, nadie más ha de saber lo que nosotros sabemos. ¿Me ha comprendido bien? Seré más explícito. Le prohíbo que hable de este asunto con nadie. Todavía me resistí. De acuerdo, puesto que usted lo quiere así. Pero la verdad es que Boyd Carrington... ¿Por qué está tan obsesionado con él? ¿Quién es él, después de todo? Se trata, en fin de cuentas, de un pomposo hombretón, muy satisfecho de sí mismo porque la gente le da el trato de excelencia. No he de negar, claro, que es un individuo de mucho tacto, de agradables maneras. Pero su Boyd Carrington no tiene nada de personaje maravilloso. Se repite mucho. Anda contando siempre la misma historia. Por añadidura, tiene una memoria tan mala que a veces hace suyo lo que uno le refiere, poniéndose en evidencia. ¿Le juzga un tipo de gran habilidad? No hay nada de eso. Es un sujeto fastidioso, aburrido, vacío. En fin, en ese hombre sólo cuentan las apariencias. Ah, me limité a exclamar ante tan contundentes consideraciones. Lo que acababa de decir Poirot acerca de la memoria de Boyd Carrington era cierto. Había tenido un fallo grande. Ahora comprobaba que éste le había caído a Poirot muy mal. Mi amigo le había referido una historia de sus días de policía en Bélgica. Dos días más tarde, hallándonos varios reunidos en el jardín, Boyd Carrington, olvidando por completo de sus antecedentes, había empezado a contar a Poirot la misma aventura con estas palabras a manera de prólogo. Recuerdo que el chef de la sujeté de París me contó en una ocasión. Me di cuenta en aquellos instantes de que Poirot no le perdonaba el fallo. Decidí guardar silencio y retirarme. Tres. Me trasladé a la planta baja, saliendo al jardín. No vi a nadie de momento y avancé por entre unos árboles, enfrentándome con una pequeña elevación rematada por un cenador que se hallaba en avanzado estado de decrepitud. Me senté, encendí mi pipa y me entregué a mis reflexiones. ¿Quién había en Stiles que tuviera un motivo concreto para pensar en matar? Dejando a un lado al coronel Lutrell, quien, bastante justificadamente, hubiera podido pegarle un hachazo, por ejemplo a su esposa, en el transcurso de una partida de bridge, cosa que seguramente no sucedería nunca, no hacerte a pensar en nadie más que pudiera albergar ideas homicidas. Lo malo era que yo, en realidad, no conocía muchas cosas acerca de las personas que me rodeaban. Ahí estaba Norton, por ejemplo, y la señorita Cole. ¿Cuáles eran los móviles habituales que conducían al crimen? ¿El dinero? Boyd Carrington creía era la única persona rica del grupo. Si moría, ¿quién heredaría su dinero? ¿Alguna de las personas presentes en la casa? Estimaba que no, pero se trataba de un punto que merecía unas cuantas investigaciones. Podía dejar su dinero para los investigadores científicos, convirtiendo a Franklin en su depositario. Esto con las más bien imprudentes declaraciones del mismo sobre el asunto de la eliminación del 80% de la raza humana. Colocaba al Pirrojo Doctor en un apartado especial. Podía suceder también que Norton, o la señorita Cole, fuesen parientes lejanos, heredando automáticamente. Esto parecía un poco traído por los pelos, pero resultaba posible. ¿Saldría beneficiado el coronel Lutrell, un viejo amigo, con la muerte de Boyd Carrington, por el hecho de que éste le asignara alguna cantidad en su testamento? Con tales hipótesis quedaba agotado el capítulo del dinero como elemento determinante del crimen. Entonces me puse a considerar otras posibilidades de naturaleza más romántica. Los Franklin. La señora Franklin era una inválida. ¿Sería posible que estuviese siendo envenenada lentamente? ¿Recaería la responsabilidad de su muerte en el esposo? Era médico. Disponía de oportunidades y medios, indudablemente. En cuanto al móvil, sentí un desagradable sobresalto al ocurrirseme la idea de que Judith pudiera llegar a estar implicada en aquel asunto. Yo tenía buenas razones para saber que sus relaciones eran de tipo profesional exclusivamente. Pero, ¿creería en general tal cosa el público? ¿Lo creería un policía escéptico, resabiado? Judith era una mujer joven y muy bella. En muchos crímenes, la causa determinante del delito había sido la persona de una secretaria, de un ayudante de laboratorio. Esta posibilidad me dejó muy preocupado. Pensé en Allerton. Luego, ¿existiría alguna razón que justificara la eliminación de Allerton? Si allí tenía que ser cometido un crimen, yo elegí a Allerton como víctima. ¿A cualquiera se le ocurrían móviles válidos para acabar con él? La señorita Cole, aunque había dejado ya la juventud atrás, era todavía una mujer de muy buen ver. Ella podía actuar impulsada por los celos, en el caso de que hubiese tenido relaciones íntimas con Allerton. No había razones para estimar que este fuese el caso. Además, si Allerton era X, moví la cabeza, impaciente. Todo esto no iba a llevarme a ninguna parte. Oí un rumor de pasos en la grava y levanté la cabeza. Era Franklin, quien caminaba rápidamente, en dirección a la casa, con las manos hundidas en los bolsillos, con la cabeza proyectada hacia adelante. Su actitud general era de abatimiento. Siempre le había visto en guardia. Habiéndole sorprendido con aquel aire especial, descuidado, llegué a la conclusión de que parecía un hombre profundamente desgraciado. Tan absorto me hallaba mirándole que no oí otras pisadas más cercanas. Estas eran de la señorita Cole. No la oí acercarse, comenté, poniéndome en pie rápidamente. Estaba contemplando el cenador. Una reliquia victoriana, ¿eh? Cierto, y con muchas telarañas, creo. Siéntese aquí, sacudiré el polvo del asiento para que no se manche. Se me había ocurrido que allí tenía la oportunidad de conocer mejor a una de las mujeres que se encontraban en la casa. Estudié a la señorita Cole furtivamente, mientras ponía el asiento en condiciones de ser ocupado. Era una mujer que había rebasado los treinta años, sin llegar a los cuarenta, de faz muy pálida y ojerosa, con un perfil muy enérgico y unos ojos verdaderamente bellos. Se observaba en su persona un aire de reserva, de recelo, mejor dicho. Pensé que me encontraba ante una persona que había sufrido, que, en consecuencia, no ponía mucha ilusión en la vida. Decidí que me agradaría saber algo más acerca de Elizabeth Cole. Me guardé el pañuelo, diciéndole, ya está, no puedo superarme. Gracias, repuso ella, sentándose, sonriente. Me acomodé a su lado. Las maderas crujieron bajo nosotros, pero no sucedió ninguna catástrofe. ¿En qué estaba usted pensando a mi llegada? Inquirió la señorita Cole. Debía de tratarse de algo muy absorbente. Me fijaba en el doctor Franklin. Confesé. ¿Oh, sí? No acerté a ver nada que me aconsejara callar lo que había pasado por mi mente. Me sorprendió que me parecieran estos instantes un hombre desgraciado. Mi interlocutora contestó. Naturalmente que es un hombre desgraciado. ¿No se había dado cuenta de ello hasta ahora? Creo que di muestras de extrañeza. Repuse, vacilante. Pues no, no. Yo siempre le había tenido por una persona absorta en su trabajo profesional de un modo exclusivo. Desligada de todo lo demás. Así se conduce, en efecto. ¿Y se puede llamar a eso infelicidad? Yo diría que ese es el estado perfecto para un ser humano. Depende. Deja de serlo cuando uno tropieza con algo que le impide realizar sus deseos. Miré a la señorita Cole un tanto desconcertado. Ella continuó hablando. En el curso del otoño pasado, al doctor Franklin se le deparó la oportunidad de trasladarse a África, con el objeto de proseguir allí sus investigaciones. Usted sabe que es un hombre inteligente y activo y que ha realizado una labor de primera categoría en el campo de la medicina tropical. ¿Y no realizó ese viaje? No. Su esposa se opuso. Ella no estaba en condiciones de soportar el clima de la región que habían de visitar. Por añadidura, tampoco accedió a quedarse sola aquí. Especialmente teniendo en cuenta que iba a tener que vivir con poco dinero. La remuneración del doctor no era muy elevada. Consideré como si reflexionara en voz alta. Me imagino que él pensó que debido a su estado de salud no podía dejarla. ¿Usted sabe mucho de detalles acerca del estado de salud de esa mujer, capitán Hastings? No, claro, yo... Ahora bien, se trata de una mujer que está inválida, ¿no? No. Ciertamente que no se encuentra muy bien. ¿Qué disfruta de mala salud? Contestó la señorita Cole secamente. La miré, pensativo. Se veía perfectamente que sus simpatías se centraban en el esposo. Supongo, declaré, que las mujeres carentes de fortaleza física suelen volverse egoístas. Sí. Las personas inválidas, las inválidas crónicas, a mi juicio, son muy egoístas normalmente. Quizá no pueda reprochárseles eso. Es muy fácil caer en tal egoísmo. Usted seguramente no cree que lo de la señora Franklin sea muy grave, ¿eh? Bueno, yo no me atrevería a decir tanto. Se trata de una sospecha tan solo. Ella parece arreglársela siempre muy bien para conseguir lo que desea. Reflexioné en silencio durante uno o dos minutos. Se me ocurrió pensar que la señorita Cole estaba familiarizada con las circunstancias particulares del matrimonio Franklin. Le pregunté, curioso. Supongo que usted conoce a fondo al doctor Franklin. ¿Es así? Ella movió la cabeza a un lado y a otro. Oh, no. Antes de encontrarnos aquí. Yo había charlado con ellos un par de veces, no más. Pero yo me imagino que él debió de hablarle de sí mismo. Otro movimiento de cabeza denegatorio. Lo que acabo de exponerle a usted, verdaderamente, lo sé gracias a su hija Judith. Judith, me dije, con bastante amargura. Se confiaba a cualquier persona, menos a mí. La señorita Cole continuó diciendo. Judith se encuentra sumamente identificada con su jefe, hallándose siempre dispuesta a salir en defensa suya. Ella condena sin rodeos el egoísmo de la señora Franklin. ¿Cree usted que es una egoísta, sinceramente? Sí, pero veo con claridad su punto de vista. Yo, yo, comprendo a los inválidos. Comprendo también la flexibilidad de que hace gala el doctor Franklin. Judith, desde luego, opina que debe instalar a su mujer en cualquier parte, para poder él continuar con su trabajo sin trabas. Su hija colabora entusiastamente en su labor científica. Lo sé, repuse más bien desconsolado. Su entrega a esa labor constituye una de mis preocupaciones. No parece una cosa natural, usted me comprende. Estimo que Judith debería ser más humana. Debía interesarle más divertirse un poco, por ejemplo. ¿Por qué no ha de enamorarse de uno de ellos? En fin de cuentas, es en la juventud cuando uno se lanza a conocer las cosas más diversas. No es lógico que una muchacha como ella viva constantemente entre tubos de ensayo. En nuestra juventud lo pasábamos bien. Nos divertíamos, flirteábamos, usted ya sabe. Hubo un momento de silencio. Luego, la señorita Cole dijo, muy fría, no, yo no sé nada. Me sentí horrorizado. Inconscientemente, me había expresado como si los dos hubiésemos sido de la misma edad. Recordé de pronto que yo le llevaba más de diez años. Había demostrado una falta de tacto terrible. Me excusé lo mejor que pude. Ella se apresuró a interrumpirme. Oh, yo no me he referido para nada a eso. Por favor, no siga excusándose. Le he señalado que yo no sabía nada. Es cierto. Nunca supe lo que significaba ser joven. Jamás lo he pasado bien en la vida. Algo extraño que advertí en su voz, en su amargura infinita. Un profundo resentimiento me dejó perplejo. Contesté lacónico, pero sincero. Lo siento. Mi interlocutora sonrió. Oh, no importa ya. No se muestre tan afectado, Capitán Hastings. Hablemos de otra cosa. Obedecí. Cuénteme algo sobre las otras personas que se alojan en la misma casa que nosotros. Le pedí. A menos que le sean desconocidas. Conozco a los Lutrell de toda la vida. Resulta triste que se vean obligados a intentar esto. Especialmente por lo que a él respecta. Es un hombre excelente. Y ella es mejor de lo que puede usted estar pensando. Ha tenido que pasarse toda su existencia arañando de aquí y de allá. Tornándose al final rapaz. Es lo que suele ocurrir en estos casos. Lo que me disgusta de ella es que sea tan dada a toda clase de extremos. Hábleme del señor Norton. Poco se puede decir acerca de él. A mí me parece muy amable. Más bien tímido. Quizá pueda ser tachado de estúpido. Siempre estuvo delicado físicamente. Vivió con su madre. Una mujer regañona. Necia como el hijo. Tenía mucho ascendiente sobre él. Murió hace unos cuantos años. Norton es muy aficionado a los pájaros y a las flores. Y otras cosas de la naturaleza. Es muy atento. Y a él no se le escapa nada. Gracias a sus prismáticos, tal vez. La señorita Cole sonrió. Bueno, no me refería exclusivamente a ellos. Es que le considero un buen observador. Con prismáticos y sin ellos. Esta cualidad suele darse con frecuencia en las personas que son como él. No le juzgo egoísta, desde luego. Está siempre pendiente de los demás. Sí que podríamos aplicarle, en cambio, el calificativo de inefectivo. No sé si me entiende. Asentí. Oh, sí, la comprendo muy bien. Elizabeth Cole manifestó de súbito. Y una vez más advertí en su voz la inflexión de amargura de antes. He aquí la faceta deprimente. La que se aprecian todos los sitios como este. Casas de huéspedes regidas por gentes venidas a menos. Se localizan fallos enormes. Se trata en general, siempre, de hombres y mujeres que jamás llegaron a ninguna parte. Que nunca llegarán a ningún sitio. Son gentes quebrantadas, derrotadas por la vida. Gentes ya viejas, cansadas, liquidadas. Su voz fue perdiendo intensidad progresivamente. Sentí una tristeza inmensa. ¿Cuánta razón tenía? En aquella casa nos habíamos congregado unas cuantas personas situadas en el crepúsculo de la existencia. Cabezas grises, corazones grises, grisáceos sueños. Yo me sentía melancólico y solitario. A mi lado tenía una mujer amargada, saturada de desilusiones. Pensé en el Dr. Franklin con sus ambiciones, para las cuales era un serio obstáculo su mujer, una inválida. Me acordé del simple Norton, en todo momento pendiente de los pájaros. Hasta Poirot. Él, en otro tiempo brillante, era un anciano recluido en un sillón de ruedas. ¡Qué diferente todo de lo que se vierviéramos antaño! Cuando yo visitara por vez primera a Stiles. Esta reflexión me afectó mucho. A mis labios afloró una exclamación medio ahogada que traducía mi dolor y mi pesar. Mi acompañante inquirió rápidamente. ¿Qué le ocurre? Nada, me he sentido impresionado por el contraste. Yo estuve aquí, ¿sabe? Hace muchos años, siendo todavía un joven. Pensaba en lo que separaba todo esto que veo ahora a mi alrededor de lo que contemplé antes. Ya. ¿Era esto un hogar feliz entonces? ¿Eran felices todos los que aquí vivían? Es curioso, a veces, los pensamientos de uno danzan en una especie de caleidoscopio. Es lo que me pasó en aquellos instantes. De repente, barajé caprichosamente numerosos recuerdos. Finalmente, las piezas de aquel mosaico se ordenaron correctamente, como debía ser. Había sentido pesar por el pasado en sí, no por la realidad. En aquella época, ya lejana de mi vida, tampoco había encontrado la felicidad en Stiles. Evoqué desapasionadamente los hechos. Mi amigo John y su esposa, nada felices, luchando constantemente con la vida, se vieron obligados a irse. Lorenz Cavendish se hallaba hundido en la melancolía. Cynthia era una figura juvenil que se desdibujaba, perdiendo todo su brillo, a causa de su falta de independencia. Inglethorpe se había casado con una mujer rica, por su dinero, por su dinero y nada más que por su dinero. Ninguna de aquellas personas había sido feliz. Y ahora, todo se repetía en otros seres. Stiles en sí era, decididamente, una mansión desdichada. Confesé a la señorita Cole. He estado dejándome llevar de falsos sentimentalismos. Aquí no se ha conocido jamás la felicidad. Todo siempre ha sido como es ahora. Estos muros solo han albergado personas desgraciadas. Bueno, bueno, ¿ha pensado en su hija? Judith no es una muchacha feliz. Formulé esta declaración con todo aplomo, igual que si ella hubiera acabado de hacerme la revelación. En cuanto a Boyd Carrington, murmuré dudoso. El otro día estaba diciendo que se sentía muy solo. Yo, aparte de eso, creo que está disfrutando lo suyo, con la casa y con unas cosas y otras. La señorita Cole me contestó con viveza. Ah, sí, pero el caso de Sir William es distinto. Él pertenece a este mundo como el resto de nosotros. Él procede de un mundo exterior. El mundo del éxito y de la independencia. Ha triunfado en la vida y lo sabe. Sir William no figura en el grupo de los mutilados mutilados. La señorita Cole había escogido un curioso vocablo para expresar su manera de pensar. La miré fijamente. ¿Quiere usted decirme por qué se ha valido de esa palabra? Le pregunté. Impulsada por una feroz energía, me contestó de pronto. Responde perfectamente a la verdad. Hablo de la verdad referida a mi persona, claro. Yo soy una persona mutilada. Me doy cuenta de que ha tenido usted que ser muy desgraciada, contesté, dando a mis palabras una inflexión de sincera simpatía. Me indicó serenamente. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Su apellido Cole. Cole no es mi apellido. Era el de mi madre, de soltera. Luego decidí utilizarlo. Yo me apellido realmente Litchfield. Durante unos momentos aquel no me dijo nada. Se me antojó, eso sí, vagamente familiar. Por fin recordé. Matthew Litchfield. Ella asintió. Veo que sabe de qué le hablo. A mi caso deseaba referirme. Mi padre era un inválido y un tirano. No nos permitía que lleváramos una vida normal. No podíamos llevar a nuestros amigos a aquella casa. Nos negaba casi del todo el dinero. No vivíamos en un hogar. Estábamos en una prisión. Mi acompañante hizo una pausa. Sus oscuros y bellos ojos se mataron. Y después, mi hermana. Mi hermana. La señorita Cole hizo una pausa. Por favor, no siga. Todo esto es demasiado doloroso para usted. Sé que fue lo que pasó. No es necesario que me lo explique. Usted no lo sabe. No puede saberlo. Maggie. Es inconcebible. Increíble. Yo sé que fue en busca de la policía, que se entregó a ella, que confesó. Pero, a veces, me resisto a creerlo. Estoy convencida de que aquello no era cierto. Que aquello no pudo pasar como ella dijo. ¿Quiere usted decir que...? Vacilé. ¿Quiere usted decir que todo sucedió de otro modo? No, no es eso. Imposible. Lo que contó no encajaba en su manera de ser. No. No pudo ser Maggie. Las palabras temblaban en mis labios. No llegué a pronunciarlas realmente. No había llegado el instante de poder decirle. Tiene usted razón. No pudo ser Maggie. Bien, pues aquí hemos terminado la lectura y el capítulo de hoy. Bien, pues aquí está como era Litchfield. Bueno, es una de las hermanas de las que se supone que mató de uno de esos asesinatos, ¿no? De esos casos que comentó Poirot al principio. Y nada, pues muchísimas gracias por todo, como siempre. Y nos veremos en la siguiente lectura, el capítulo 9. Hasta luego.